bienvenidos a barman in red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer la bebida cracks super que es saltamontes vamos saltamontes ya veréis una bebida muy buena deliciosa cremosita y ligeramente dulce o sea esta le gusta a todo el mundo se creó en nueva orleans es un clásico en 1919 aunque tuvo su época gloriosa fue entre los años 1970 y 1980 os aconsejo que la probéis es muy fácil de hacer y muy rica vaso de la coctelera hielos una onza 30 mililitros de crema de leche leche evaporada carnation o nata líquida lo que vosotros queráis un licor de chocolate o de cacao blanco para que nos mantenga si le echamos en el marrón hombre probáis el sabor que es el mismo al final 30 mililitros de licor de cacao blanco un licor de menta una onza también 30 mililitros de licor de menta y sólo lleva estos tres ingredientes cerramos y vamos a agitar unos 12 segundos una copa de cóctel y la voy a dejar aquí cerquita para que se vea el colorcito sobre todo mirar qué colorcito más espectacular decoráis con una ramita pequeña de hierbabuena la pones ahí encima y aquí tenéis el cóctel clásico crack shopper que está espectacular ser felices chao no 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 no